Un saludo afectuoso en Cristo Jesús y en María, nuestra madre, le desea a su hermano y amigo, el padre Antonio Pozo, vicerector del Seminario Menor Jesús, buen pastor. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar al canal de la familia Televida, un canal de evangelización católico, pidiéndole a Dios que siga guiando el personal que allí colabora para que sigan llevando el evangelio a tantas personas que necesitan encontrar una palabra de aliento, una palabra de salvación que siga conduciendo por el camino del bien. Pido al Señor que le bendiga grandemente y le siga acompañando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones. Felicitaciones. Televida, el canal católico de la familia, 25 años siendo parte de tu vida. Televida, el canal católico de la familia, 25 años siendo parte de tu vida.